El deporte ráfaga ya tiene a sus representantes para la etapa regional de la Universidad 2016, después de cuatro días intensos en los que el Instituto Tecnológico de Oaxaca en la Baronil y la Universidad Regional del Sureste en la Femenil se consagraron como los ganadores invictos en esta fase estatal. El TEC venció al Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca en el primer día de competencia. Para el viernes, sin muchos problemas derrotaron al Instituto Tecnológico del Istmo y el sábado pasaron por encima del Anáhuac. Ya con récord de tres ganados y cero perdidos, los dirigidos por el profe Luis Camacho Luna firmaron su pase derrotando el domingo a la URCE. En lo que respecta a la rama femenil, las cosas estuvieron más cerradas, pero aún así, las chicas de la URCE pudieron conseguir cuatro victorias en su camino al regional. El jueves vencieron al representativo del Instituto Tecnológico del Istmo, mientras que el viernes la víctima fue la Universidad Anáhuac. Y el día sábado, en lo que fue una complicada dobe jornada para las también conocidas como las Lobitas de la URCE, consiguieron par de triunfos primero contra el Instituto Tecnológico de Oaxaca y más tarde contra la Salle. Y de esta manera, estos dos selectivos junto a la UAPJO buscarán la gloria en la etapa regional de Universiada, en la que estados como Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala visitarán Oaxaca en búsqueda del pase a la etapa nacional, donde Jalisco ya espera a cientos de estudiantes que representarán a su respectiva región. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.